Cada lugar tiene que encontrar los valores que lo hacen universal. El tema que hablábamos del fomento de la multiculturalidad. Pero en fin, como ahora hay mucha alegría de que muchos lugares quieren ser patrimonio de la humanidad, suelo decir que al margen de los merecimientos no es nada fácil y que no trasladar a la opinión pública que esto son cosas que se consiguen por voluntad política. La voluntad política es tener origen, pero los expedientes son absolutamente técnicos, son poco políticos.